Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches. María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuajaba. Tu cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Bienvenida, doña María Félix. Te dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se arrullan los corazones. Pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna, que nos miraba, ya hacía ratito, se hizo un poquito desentendida. Y cuando me había escondida, me arrodillé a besarte, y así entregarte toda mi vida. Amores, habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste, que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores, como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas. Recibelo, emociona, y jurame que no mientes, porque te sientes idolatrada. Cuando yo sentí de cerca tu mirar, de color de cielo, de color de mar, Mi paisaje de Cristo se vistió azul, con ese azul que tienes tú. Era un día en nublado, era un día sin sol, era un no me olvides convertido en flor azul. Soy como una ojera de mujer, como un cristal azul, azul de amanecer. Cuando yo sentí de cerca tu mirar, cuando yo sentí de cerca tu mirar, de color de cielo, de color de mar. Mi paisaje tristeza se vistió azul, con ese azul que tienes tú. Era un día en nublado, era un día sin sol, era un no me olvides convertido en flor azul. Como un cristal azul, como una ojera de mujer, como un cristal azul, azul de amanecer. De amanecer, de amanecer, de amanecer, de amanecer. Y nos vamos pa' Madrid, y huele a churro, y pa' la gran vía, un riojita le apetece. Que le he preparado estas tapas, maja. Y cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés, a alfombrarte con claveles la gran vía, y a bañarte con billos de jerez. Y en chico de un agasajo postinero, con la crema de la intelectualidad. Y la gracia de un pirodo retrechero, más castizo que la calle del calder. Madrid, Madrid, joder por Madrid, agua, pedazo de la España en que nací. Por algo te hizo Dios, la cuna del requiebro y del xotis. Madrid, todo Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver los que están en la fina, y a armar la tremolina cuando llegues a Madrid. ¡Que sí! Muy bien, aļ, aļ, aļ. ¡Muchas debes! Gracias por ver el video